Hugo Sánchez, ex delantero mexicano del Real Madrid, se ha ofrecido para sustituir a Solari en el banquillo blanco. Algo que ya hizo cuando Lopetegui fue destituido, pero Florentino Pérez no contó con él. Yo siempre he estado dispuesto a contribuir y colaborar en mi casa, ahora, lo ha vuelto a hacer a través de la ESPN, porque Real Madrid es mi casa. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya sabe de forma directa que estoy en la mejor posición de contribuir y colaborar cuando él lo desee, dijo Hugo Sánchez que incluso habló de altas y bajas hace falta un sustituto del goleador que se fue, de Cristiano, hace falta un delantero centro goleador, y no uno, sino dos, por si falla hay otro.